20-23 a dar el kick off el equipo de los borregos del campus Toluca la jugada de mayor en el fulmanecano el kick off dando el kick off el equipo dando el kick off el equipo de los borregos Toluca tomada ahí por el hace que es completo estamos de regreso en Facebook también, ya estamos en Facebook también, una disculpa estamos en Facebook, YouTube y en Twitter también para el equipo de los borregos Puebla primer cuarto 0-0 marcador, coreback número 12 se planta, lanza, pase que es completo con el número 9 en la recepción, número 3 por avanzar para los borregos del campus Puebla coreback número 12 se planta, su vuelvo a la escape, pase que es completo, encuentra el hueco jala las piernas, 3, 2, 1, Toch Jam es Toch Jam del equipo de los borregos Puebla número 2, Edgar Eduardo Robledo Arismendi 0-0 marcador el punto extra que tiene derecho es es bueno, se inaugura el marcador aquí en el tráter azul borregos Puebla 7 también primera oportunidad, 10 por avanzar para los borregos Toluca coreback, pasecito lateral que es pase doble pase que es interceptado por los borregos Puebla guarda 45 coreback número 12 se planta, lanza pase que es completo ahí con el número 1 coreback con buena protección, lanza pase que es incompleto primer y 10 para el equipo de los borregos Toluca avanzar 7-0-6 por jugar coreback pase que es completo número 84 encuentra el hueco jalando las piernas número 84 de los borregos Toluca Toluca ahí va el corredor número 20 encuentra el hueco jalando las piernas se sube a la moto se deja ir pisó fuera dice el señor oficial número 20 Toluca posible patada de despeje ah es jugada de engaño detenido ahí gran trabajo número 4 segunda oportunidad 2 por avanzar para el equipo de los borregos Puebla consigue 3 yarditas primer y 10 para la unidad 10 por avanzar para el equipo de los borregos Puebla yarda 31 coreback se planta lanza pase que es interceptado por los borregos Toluca número 3 que encuentra el hueco jala las piernas intercepción por los borregos Toluca zurdo y este es es bueno rompe el cero el equipo de borregos Toluca segunda oportunidad prueba se planta lanza pase completo número 84 encuentra el hueco jala las piernas se sube a la moto se deja ir 3, 2, 1 touchdown touchdown de los borregos Toluca número 84 intento de punto exhalo y este es es bueno borregos Toluca 10 borregos Puebla 7 tráter azul gran final de Onefa dando el kickoff corredor el liga mayor segunda oportunidad segunda y seis el corredor del equipo de borregos Puebla encuentra el hueco jala las piernas primero y 10 tarde aquí en la Angelópolis una mención especial segunda oportunidad segunda y diez ahí va número dos que encuentra el hueco jala las piernas primer y 10 para el primera oportunidad y es por avanzar para los borregos del campus Puebla número 12 se planta lanza es interceptado por los borregos Toluca número 31 segunda oportunidad segunda y cinco para el equipo de los borregos Puebla gran final juvenil conferencia verde de Onefa encuentra el hueco primer y 10 para el equipo de los borregos saludos al coach Noé R hasta Querétaro saludos mi coach allá a Arkansas saludos el corredor primer y 10 para el equipo de los borregos Puebla avanzar para el equipo de los borregos Puebla se planta lanza pase que es completo encuentra el hueco jala las piernas 3, 2, 1 touchdown es touchdown del equipo de los borregos Puebla número 9 Donato Salsano de los borregos del campus Puebla intento de punto extra que tiene derecho el equipo del campus Puebla y este es es bueno para el equipo de los borregos Toluca coreback número 10 tiene presión sale la bolsa de protección lanza pase que es completo número 84 4 en la recepción de los borregos la oportunidad 10 por avanzar para el equipo de los borregos Toluca salud Amy Vaz hace que es es balón suelto hay balón suelto balón 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 recuperado por los borregos Toluca los borregos Puebla perdón los borregos Puebla saludos al buen Demi Vaz brother Saso ahí va el corredor jalando las piernas primer y 10 para el equipo de los borregos Conferencia Verde 2023 coreback va largo pase que es incompleto primer y 10 para el equipo de los borregos Toluca 6 por avanzar para el equipo de los borregos Puebla ahí va el corredor busca el hueco jala las piernas número 20 en el acarreo segunda oportunidad para el equipo de los borregos Puebla encuentra el hueco jala las piernas número 20 en el acarreo cuarta y una cuarta y una jala las piernas con el bloqueo su línea ofensiva primer y 10 del campus Puebla jala las piernas 3, 2, 1 touch down es touch down del equipo de los borregos Puebla número 20 va por el punto extra que tiene derecho el equipo del campus Puebla y este es es bueno dejan la transmisión por la música que se pone en los estadios realmente es por eso la causa pase que es completo número 80 se sube a la moto encuentra el hueco detenido ahí Tatlera Salvador ahí de número 4 de número 8 segunda y 10 para el equipo de los borregos del campus Toluca sale de la bolsa de protección se desliza y castigo ahí castigo por meter el casco literalmente va el personal de número 14 se va expulsado de hecho el número 14 segunda oportunidad segunda y 5 para el equipo de los borregos Toluca coreback se planta lanza está solo pase completo se deja ir detenido ahí coreback láser personal 3-2-1 touchdown es touchdown de los borregos Toluca número 10 suma 6 puntos más al marcador Juan Cruz Pajón coreback va por la conversión es buena la conversión dos puntos más para el equipo de los borregos Toluca ven un pie a detalle sale la jugada coreback se queda solo el número 20 es buena la conversión dice Kevin Mejía saludos vamos Puebla es con todo dice Yolanda Rosete vamos 12 Emilio saludos ahí va el jugador del equipo de los borregos Puebla detenido por los especiales número 41 segunda oportunidad unas 5 por avanzar para el equipo de los borregos del campus del campus Puebla corredor de poder encuentra el hueco jala las piernas número 2 se desliza se queda dentro del terreno del juego primer y 10 segunda oportunidad unas 7 por avanzar nuevamente con el corredor encuentra el hueco jala las piernas de los borregos de los borregos del campus Puebla jugador de engaño es interceptado por los borregos Toluca pase interceptado por los borregos Toluca número 1 coreback se planta lanza hace que es completo con el número 84 pasar hay 5 para los borregos Toluca 48 segundos de juego coreback se quita la presión lanza hace que es incompleto gracias a todos los dispositivos conectados en Facebook en Youtube y en el Twitter cuarta oportunidad ganar o morir para borregos Toluca pase que es interceptado por los borregos del campus Puebla número 5 se lleva la intercepción primera oportunidad 10 por avanzar formación de la victoria para el equipo del campus Puebla tiempo corriendo 4 3 2 1 campeón el equipo del TEC de Monterrey Campus Puebla se lleva la victoria 21 puntos a 18 gran final juvenil de Onefa